¿Qué llevo para bucear en mis viajes? Vamos por capas. Por lo general utilizo un traje de neopreno de 5mm de Bear, el modelo Evoke. Los reguladores que uso son de TDS. Tanto a la primera etapa como a las dos segundas son el modelo Tag Black. Ah, y lo tengo configurado según la configuración hogartiana. Mi máscara es una Beuchat Max Lux S. Mi ordenador, un Crazy Leonardo. Además, siempre llevo mi boya. Y utilizo un ala donut de 17 litros de Techline con el arnés DIR y el backplate de aluminio. Por último, utilizo las aletas RK3 de Apex.